Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te contaremos la verdad de la supuesta infidelidad de Mayita Arizaga hacia Anthony Lencina y es que la youtuber se pronunció e incluso estuvo a punto de romper en llanto, te sorprenderás de su verdad. Recordemos que días atrás este video se habría vuelto viral en el que supuestamente se veía a Mayita besándose con un acompañante, después de esto Anthony se pronunció con este video donde nos daba a pensar que si le habrían sido infiel. Pues, todo bien, yo solo digo que las personas tienen derecho a hacer lo que quieran con su vida, son decisiones de cada uno, son las decisiones que toma cada uno, son las que lo van a marcar por siempre, yo he tomado malas decisiones en mi vida y me han pasado factura y las personas tienen derecho a tomar cualquier decisión que quieran y hacer con su vida lo que quieran, solo digo que las personas que te dicen ñaño o amiguito no son tus amigos ni nada, nada bendiciones para todo y por favor ya no me sigas. Después de esto, Anthony Lencina se pronunció nuevamente pues las redes sociales se habían inundado de memes sobre esta infidelidad y también se lo tachaba de victimizarse y a Mayita de ser infiel. En ningún momento, solo enséñame en algo donde yo me estoy haciendo la víctima. Mi publicación dice que yo me voy a retirar de redes sociales porque usted no conoce mi vida personal, no sabe en el peso que yo tengo encima, la carga que yo tengo encima, los problemas familiares que yo tengo encima. Yo necesito un respiro, yo no me estoy haciendo la víctima. Asumí que por todos mis errores que cometí en algún momento a mí me van a pasar factura. Yo cometí muchos errores y ya. Bueno, decir que Mayita es una buena persona, chicos. Mayita es una buena mujer, es una mujer increíble. Ella estuvo conmigo en los peores momentos de mi vida y no quiero, por favor, se los ruego, no quiero que les estén diciendo nada malo. Ya. Yo, como varón que soy yo, estoy diciendo que yo por mis errores que cometí, estoy pagando el precio. Así que por favor les pido que no se vayan en contra de ella. La situación se pondría algo compleja, pues se rumoraba que todo sería falso, a lo que el mediático Ricardo Delgado se entrometió y dio su dura opinión del tema. La polémica, los amorillos, el llanto, la lástima, todas esas cosas malas venden. Me han pedido la opinión al respecto de estos dos youtubers que a propósito actúan bien. Tanto que se han llevado el show a un término en estos últimos días tan grande que han sido tendencia. Todo el mundo está hablando de esto. Bueno, la gran mayoría. Lástima por todas las personas que se coman este cuento. Les voy a decir por qué. En primer lugar tenemos el video filtrado por uno de los mejores amigos de esta chica y aún se llevan muy bien. Qué raro. Como Judas, la vendió y aún se llevan muy bien. Ok. En segundo lugar tenemos a un chico que pasa despidiéndose en redes sociales diciendo que se va y que no quiere saber más, que disculpen por todo. Pero que se va. Y no se termina de ir. Porque hoy día lo acabo de ver en un sinnúmero de videos votando lágrimas y mocos diciendo que por favor no la ataquen, que él se va. Cubriéndose las espaldas del uno al otro. Nadie ataca a nadie. Después, la inhabilitación por parte de Instagram a la cuenta de esta muchacha mayita. Y el gran comedido Anthony poniéndola en sus historias diciendo esa es su única cuenta, síganla acá, no la ataquen, ella es excelente. Como si nunca hubiera sido un cachorro. Me sorprende cómo quieres quedar como un caballero ante la gente vendiéndoles una historia falsa, generando lástima para poder ganarte ese cariño. Pero lo que en realidad la gente no ve es que todo esto tiene fines de lucro. Engañas a la gente en vez de agradecerle que te pusieron en ese puesto. Les vendes una novela y una historia falsa de tu vida. Parodias prácticamente al pueblo, a los que te quieren. A mí no me interesa, pero a las personas que son tus fanáticos, los estás engañando totalmente. Todo con tal de seguir lucrándote los bolsillos. Así como le quisiste cobrar una cantidad exorbitante a un cantante ecuatoriano por tus menciones, que me parece algo abusivo de tu parte. Y a mí me cae bien el payasito, porque eres un payaso, pero me cae bien el payasito que hace reír. No hay payasito que engaña a la gente con lágrimas falsas y lástima para querer ganarse sus corazones y así lucrarse sus bolsillos. Ante esas críticas, habría publicado en sus redes sociales el disgusto que le causó Ricardo Delgado. Y eso no quedaría ahí. Ricardo Delgado respondería nuevamente con duras críticas. Esto no vivo. Pues decir la verdad a la gente es algo que me fascina. Desenmascarar a un mentiroso, a un falso y farsante, eso me produce placer incluso. Y es que engañas a las personas de una manera tan baja, tan ruin, que se comen tu cuento y tu novela. Bueno, entretuviste a medio Ecuador. Pero la gente tiene que saber quién eres y eres un mentiroso. Incluso cuando vas a regalar algo, cuando te haces del generoso con la gente. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Todo documentas. Qué figureteo el tuyo, ¿verdad? Me dices que has escalado, que has salido de abajo. Mucha gente ha salido de abajo y no está como tú, hablando y victimizándose en cámaras, llorando para poder generar lástima en la gente. Y que así te quieran. Porque la gente se siente identificada con el pobrecito, ¿sabes? Y como pobrecito estás quedando. Pero bueno. Poco a poco está saliendo tu falsedad a la luz. Y toda la gente ya está avisada. Esto es mentira. Esto es mentira de suar. Nada más. Quiero decirte que... Es necesario que escribas a las páginas de Farándula diciéndoles que no publiquen el video, que les prohíbes que me suban. Tú no prohíbes nada. Tú no tienes poder. Tú no eres nadie. Solo eres un payasito que hace reír a la gente. Y ese payasito me cae bien. Y no el payaso que busca dar lástima para ganarse el corazón de la gente. Y con esto lucrarse los bolsillos. Deja de ser ridículo, niño. Y aprende a ser ya un varón. Deja de estar soltando lágrimas y mocos. Actuando y engañando a las personas. Porque eso es bajo. Para acabar con esta situación, Mayita se pronunció y contó toda la verdad en un intento de poner fin a estas especulaciones. Y ahora aún no la recupero. El equipo de trabajo me dijo que hay que esperar un poquito más. Entonces yo ya quiero dar por terminado todo este show mediático que se ha hecho, tanto para Antónico como para mí. Lo primero que quiero aclarar, porque va a aclarar algunos puntos. El primer punto que quiero aclarar es que mi cuenta de Instagram no la he vendido. No tengo necesidad de vender una cuenta de Instagram y después crearme otra. No, eso no va conmigo. Simplemente me la inhabilitaron el día de ayer en la tarde. Y desde ahí el equipo de trabajo ha estado tratando de recuperarla. Porque se nos ha hecho un poquito complicado. Pero aún, como les digo, tengo fe que voy a recuperar mi cuenta. Por ese lado. Porque ahí dijeron que sí, que era un show, que era solo para yo subir a dos mil. Segundo punto de mi relación con Antónico. Cuando pasó el video, lo que se filtró mucho, ustedes me tiraron de mala mujer, de malagradecida, de infiel, de todo me dijeron. Pero lo que muchos de ustedes no sabían, era de que ya más o menos hace un mes, mi relación se había terminado. Porque veníamos teniendo ya muchos problemas. Y pues decidimos cada uno tomar su tiempo, sostener cada uno su espacio. Por eso ustedes se dieron cuenta que yo pasé fin de año en Estados Unidos. Antónico pasó acá, compartí con sus amigas, amigos. Porque cada uno tenía derecho a hacer lo que quería porque no estábamos juntos. ¿Ok? Dos, la foto de Navidad. La foto de Navidad nosotros la hicimos, ya no estando juntos. Pero era una tradición que teníamos con nuestros perritos. Porque como saben, tenemos ocho años de relación. Entonces, obviamente, la hicimos. Porque para nuestros seguidores iba a ser un poquito difícil no vernos juntos en esa fecha. Tercer punto, el video filtrado. Bueno, pues muchas personas vieron lo que querían ver, lo que les iba a generar más contenido, lo que les iba a generar más amor. No fue un beso. Literalmente lo que yo hice fue arrimar mi cabeza aquí. Mi amigo lo que hizo fue ponerme la mano y pues me quedé así. Ya estaba pasando un poco de tragos, ya tenía sueño, porque ya era un poco tarde. Además, ustedes tampoco saben el tipo de personas que estuvieron ahí. ¿Ok? Por eso yo estoy tranquila. Yo como les dije, tengo mi conciencia súper tranquila. Y por último, si yo en algún momento me hubiera querido dar un beso, pues yo creo que estaba en todo mi derecho. Primero, porque no tenía ya una relación con nadie. Segundo, porque si en algún momento quiero rehacer mi vida, pues tengo todo el derecho de rehacerla. Así como en algún momento Anthony, cuando terminamos hace un tiempo atrás, intentó rehacer su vida con otra persona, pues estaba en todo su derecho. Pero bueno, en este caso yo no lo he hecho, no lo voy a hacer, porque aún hay un respeto, aún hay un cariño. Y pues no lo haría, por lo menos por ahora no lo haría. Primero tengo que ver qué sucede con mi relación, qué va a pasar. Y pues bueno, eso es lo que respeto en este caso con el video y con Anthony. Por último, ustedes también dijeron poquitas más que yo ya en ese mueble ya me había acostado con ese pobre chico. Ese pobre chico también lo empezaron a escribir y todo, y él, o sea, no tiene nada que ver aquí. Y por último, pues, Anthony. ¿Cómo estoy con Anthony? Pues bueno, como ya les dije, nuestra relación ya había terminado. Pero igual, nosotros ya hablamos, somos dos personas adultas, aparte de haber sido pareja, somos amigos. Mantenemos igualmente comunicación, aclaramos este tema. Y pues por ese lado, ya solamente el destino dirá qué pasará. No sé, si en algún momento se pueden arreglar las cosas o no se las arregle. Pero bueno, en fin, lo que quería aclarar era esto, porque todo esto se hizo un show. La gente hizo tantos memes, se burlaron tanto de él, se burlaron tanto de mí. Y pues bueno, amo nos afecta. Como yo le dije a él, pues estamos para apoyarnos, siempre, como mucha gente sabe, empezamos desde abajo, que siempre nos hemos apoyado. Y yo creo que así no estemos juntos, siempre nos vamos a apoyar. Y pues bueno, hay un cariño, entonces, obviamente, el apoyo siempre va a estar ahí. Nosotros nunca quisimos hacer un show de esto, no hemos tenido la necesidad nunca de hacer este tipo de cosas. Es más, nos ha llamado muchísimo para dar entrevistas y ninguno de los dos las hemos dado. Yo sé que tampoco las va a dar, porque esto no es lo de nosotros. Nosotros crecimos por nuestros videos, por el cariño de la gente. Y pues bueno, esa misma gente es la que nos estaba destruyendo ahora, sin saber la realidad de las cosas. Y bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero de verdad que las redes son armas de doble filo. Bueno, con esto me despido. Espero en algún momento poder estar de nuevo en mi cuenta oficial. Y pues, gracias a todos. Espero haya quedado aclarado todo, porque aquí murió el tema. Con esto, Mayita quiere dar por terminado el tema, despejando todas las dudas que habían surgido en estos días. Si te gustó el video, deja tu like y comentarios. No olvides suscribirte para no perderte ningún próximo video.